¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a dar trucos de estilo que son muy fáciles, muy básicos y muy económicos. Así que si quieres descubrirlos te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! El vídeo de hoy vais a ver que es un vídeo muy sencillo en el que os voy a dar claves que seguramente la mayoría conoceréis, pero creo que no está de más de vez en cuando refrescar estos conceptos que a veces se nos olvidan y acabamos teniendo pequeños errores estéticos que son bastante garrafales y que se pueden arreglar fácilmente. Así que en primer lugar, el primer tip fundamental que tenéis que tener en cuenta a la hora de veros elegantes y sofisticadas es llevar la ropa interior nude. ¿Qué quiero decir con ello? Que por ejemplo, si vais con ropa en tonos muy oscuros y lleváis ropa clara se va a transparentar. Eso es, bueno, para mí es de las cosas peores que hay porque puedes ir muy guapa, muy elegante, con ropa preciosa, pero si por ejemplo llevas una blusa blanca y el sujetador negro o rojo o algo así o un color de estos fluorescentes ya ni te digo, ¿no? Entonces esto va a estropear vuestro look, se os va a ver menos elegantes, se os va a ver más vulgares y no es lo que queremos. Con lo cual eso es muy importante. Otro tip de estilo que tenéis que tener en cuenta siempre es el de usar vuestra talla correcta. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que no tenemos que ir ni demasiado ceñidas ni demasiado anchas. Sí que es cierto que últimamente está súper de moda el oversize, ya lo sabemos todas, pero como os he dicho en otros vídeos anteriores, tampoco el oversize es para todo el mundo, ni para todos los cuerpos, ni para todos los estilos y aquí tenemos que ser conscientes de qué es lo que nos pega y qué es lo que no nos pega. Entonces en este caso, mi recomendación es que siempre optemos por llevar nuestra talla correcta y ante la duda un pelín más ancha que un pelín más estrecha, si tenéis dudas, porque si lleváis muy muy ceñidas no se va a ver elegante y se va a ver un poquito vulgar. Así que ante la duda un pelín más ancha siempre, pero bueno, lo ideal es ir perfecta, que si lleváis un blazer los hombros nos queden en los hombros, las mangas queden exactamente en la manga, que no os quedan así largas, que eso queda fatal, parece que hayáis heredado el blazer de vuestro hermano mayor y si os queda cortito, pues lo mismo, parece que sea de cuando erais pequeñas, entonces hay que descartarlo. Pero sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta es llevar vuestra talla correcta, una talla que os siente perfecta, que os veáis guapas con ella, que os sintáis guapas, que os sintáis seguras de vosotras mismas, que no os sintáis disfrazadas, porque eso también es importante que a veces nos ponemos cosas, sobre todo ahora con las tendencias, que decís bueno, es tendencia, me lo pongo y luego parecéis un payasito, entonces esto tenemos que tenerlo claro y bueno, aquí ya es un poco el sentido común de cada una, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que tenerlo en cuenta, vestir de nuestra talla, vestir con ropa correcta a nuestro tipo de cuerpo, que nos quede bien, que nos siente bien, que nos haga sentirnos bellas y aquí también os quiero comentar, ya que estoy, que ya sabéis que os comenté el otro día que estoy haciendo un curso de estilista y personal shopper y estoy aprendiendo un montón de cosas, así que estoy pensando que si queréis y os apetece, dejadme un like abajo, os podría hacer un vídeo, como vídeos temáticos de cómo vestir en dependencia de vuestro tipo de cuerpo, por ejemplo, pues un día vídeo de cómo vestir si tienes el tipo forma triángulo, otro si eres tipo redondo, otro si eres tipo, no sé, reloj de arena, os puedo hacer unos vídeos así como temáticos, cada día un vídeo y entonces os descubriré que tenéis que poneros y que tenéis que evitar en dependencia del cuerpo que tengáis. Así que bueno, si os interesa esto, me lo dejáis aquí abajo y ya sale el vídeo. El hilo de vestir, otro tip fundamental que tienes que tener en cuenta si quieres verte elegante y sofisticada, es tener tu estilo propio. Esto viene al hilo de lo que os comentaba antes, que tenéis que vestir de una manera que os sintáis cómodas, que os sintáis bellas y que no os sintáis disfrazadas, ¿no? Y aquí es importante que encontremos nuestro estilo propio, que nosotras nos veamos bien y nos sentamos seguras con lo que llevamos, porque a veces nos pasa pues eso, que tendemos a ponernos cosas que quizás pues vemos a alguien que nos gusta muchísimo en una revista y a ella le queda maravilloso y luego os lo ponéis vosotras y decís, bueno, ¿esto qué es, no? Pues seguramente es porque no es vuestro estilo y no va con vosotras y no tiene nada malo, sencillamente no es vuestro estilo y tenéis que adaptar a aquellas prendas que os enamoran a como sois vosotras, a vuestra forma de ser, a vuestra personalidad, a vuestro cuerpo, a vuestro color del cabello, de la piel y si tenéis esto en cuenta seguro que os va a ir mucho mejor y vais a encontrar vuestro estilo y os vais a ver súper elegantes. Otro tipo de estilo que tenemos que tener en cuenta es el de usar almohadillas en los tacones. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que a veces nos encontramos, que quizás nos compramos un tacón que nos encanta pero no cabe ser exactamente nuestro número, nos queda un poquito grande, nos baila o nos hace rozadura, entonces pues o bien tendemos a ir incómodas o bien tendemos a dejar de usarlo porque tememos ese tacón maravilloso que nos encanta estéticamente pero nos duele muchísimo y eso no puede ser. Con lo cual lo que tenemos que hacer es usar almohadillas. En mi casa por ejemplo yo uso unas que van muy bien, que me las pongo pues como por detrás, me aguantan muy bien todo lo que es el tobillo y entonces no se me sale el tacón en caso de que tuviera algún tacón que me quede grande y luego también si tenéis algún tacón que os hace rozadura y demás pues también va bien ponerlo en determinados puntos, por ejemplo si tenéis juanetes o algo, pues ponerlo en la zona de los juanetes para evitar las rozaduras y también para evitar que se deforme el tacón porque si no, si tenéis juanetes y demás pues no se va a ver bonito, con lo cual es una manera pues de preservar la forma del tacón original y además de ir mucho más cómodas que es lo súper importante que tenemos que tener en cuenta. Otro tip que tenemos que tener en cuenta y que en este caso es un gadget que os quiero recomendar es el de usar un rolón para quitar las pelusitas de la ropa. En este caso es algo que es muy obvio y que seguro que todas tenéis en casa, pero yo os tengo que decir que no puedo vivir sin él porque además yo tengo un perrito con lo cual deja pelitos en los sitios, es inevitable, aunque limpies muchísimo pues siempre hay pelos por casa y esta es la manera de llevar siempre la ropa perfecta. En mi opinión no hay una cosa que dé más mala imagen que cuando ves a alguien por ejemplo en una entrevista de trabajo y demás que vaya con la ropa con pelos y tal, bueno para mí es pues como muy desagradable de ver y considero que al menos a mí pues me da la sensación de que esa persona no se cuida y no mira su imagen. Entonces es importante que antes de salir de casa repasemos un poquito si lleváis pues eso, una pelusita o pedid si tenéis un gatito o un perrito o lo que sea pues os repasáis un poquito o incluso hay gente que tiene caspa pues se tiene que poner por aquí el rolón y son cosas que son pequeños detalles que ya veis que es nada. Un minuto antes de salir de casa te repasas y ya vas perfecta y creo que no cuesta nada y la verdad es que es un cambio diferencial. Y hablando de gadgets, otro señor que yo no puedo vivir es mi kit de postura para el bolso. Ya lo habéis visto en otros vídeos anteriores en los días que llevo en mi bolso que siempre llevo mi kit de costura y esto es así y la verdad es que para mí es un salvavidas porque si bien es cierto que no ocupa nada y pensaréis que es una tontería, la verdad es que es súper útil porque te puede salvar de muchos problemas porque quizás pues eso, vais a una reunión, se os deshace un poquito el bajo del pantalón y ya va a quedar mal. Pues con el kit le pegáis dos puntaditas al pantalón que no hace falta que seáis costureros profesionales y lo arregláis para pasar el paso. Se os deshace un botón o lo que sea pues lo podéis arreglar en el momento e incluso con imperdibles si no sois muy dadas a coser, lo podéis arreglar. Entonces creo que es muy importante y que va a ayudar a que en ese momento en el que estáis fuera de casa y no tenéis más recursos, podéis arreglar una situación que puede ser un poquito incómoda y vais a elevar automáticamente vuestro look. Y este tip fundamental que tenéis que tener en cuenta si sois unos amantes como yo de los bolsos, es usar los productos adecuados para cuidarlos. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que por ejemplo, si tenéis bolsos que son más buenos, de más buena calidad y demás, no podéis usarlos de cualquier manera, dejarlos tirados por el suelo o incluso pues no tenerlos protegidos. En este caso, por ejemplo, a mí me gusta usar en algunos de mis bolsos, uso una especie de separadores que van dentro de los bolsos, tú los metes y es como una especie de bolsita que te sirve para distribuir todas tus cosas del bolso dentro de ese separador y así no ensucias todo lo que es el resto del bolso, la cavidad y así no la estropeas. Por ejemplo, en mi caso me pasa, por ejemplo, el Neverfull, que es muy clarito, que es un color beige crema, si tú dejas ahí las cosas, se te va a ensudiar todo el fondo y se va a quedar hecho un asco. Sin embargo, si es esto que os digo, que os dejaré abajo en la cajita de información un link por si queréis ver opciones que tenéis en este tipo, pues tú lo pones, guardas ahí todas las cosas y nunca vas a ensuciar el bolso. Y hablando de bolsos, otro tip que os quiero dar es que mantengáis vuestros bolsos y zapatos en buen estado. Esto os lo he comentado en otros vídeos anteriores, pero creo que es importante hacer hincapié en ello y recalcarlo porque si bien es cierto que quizás estamos enamoradas de algún bolso o zapato que tengamos en nuestro armario que nos enamora, quizás el pobrecito pues ya está muy viejo, está muy usado, está en mal estado y no es apto para salir a la calle. Entonces, por muy bonito que sea, por muy de firma, por muy especial, si está en mal estado ya no vale. Entonces tenemos que aprender a desprendernos de esos artículos que nos enamoran pero quizás pues ya no son aptos para usarlos. Y en caso que por ejemplo tengáis pues como mucho amor por ese producto, no es que me lo regaló mi abuela o me lo regaló mi madre, lo quiero mucho. Vale, guardadlo en casa pero dejadlo de usar porque ya pues no tiene salvación, es algo que tenemos que tener asumido. Entonces pues todo lo que sean bolsos con el asa rota, los zapatos rascados, el mal estado o sucios o manchados, todas estas cosas van a hacer muy mala imagen si salimos a la calle y se nos vea así porque se nos va a ver pinta de alejadas y es lo que no queremos, queremos vernos elegantes, sofisticadas, femeninas, guapas y esto va a hacer que nuestro estilo pues se enturbie y no se vea tan bien como quisiéramos. Así que es importante que lo tengamos en cuenta, que nos deshagamos de estos artículos que ya no nos sirven, que son viejos, que están en mal estado, que están ajados y si no, que los llevemos a una especialista a que nos los renueven, los restauren y en todo caso, en el caso que queramos guardarlos, que los preservemos en casa pero que obviamente no nos lo pongamos para crear looks en la calle porque ya no sirven. Y hablando de vestidores, otro tipo que os quiero dar para aquellos que tengáis vestidores vistos es que os deis perchas del mismo tono. Por ejemplo, si tenéis perchas en blanco, pues todas blancas o todas negras, de madera, de metal, pero todas iguales porque siempre vais a tener perchas. Que si de colores, que si una blanca, que si una de madera, que si una que me han regalado con una chaqueta, que si otra que me dio no sé quién. Bueno, eso va a ser un desastre y se va a ver fatal. En este caso, ya sabéis que a mí me gusta mucho el orden y en mi casa, por ejemplo, en mi vestidor, pues las tengo todas blancas y entonces estéticamente tú cuando entras no ves desorden visual y lo único que ves es la ropa, que es lo que realmente importa porque pensad que si tenéis las perchas de colores mal puestas es muy difícil encontrar la ropa. Sin embargo, si tenéis ese pequeño detallito con la ropa y la cuidáis un poquito mejor, le ponéis su percha adecuada si es, por ejemplo, una chaqueta, pues una percha más gruesa para que coja bien los hombros si es un jersey más fino, pues que sea con una percha más fina si es algo de colgar, pues bien colgado. Todo esto es importante primero para preservar la ropa y luego para no tener ruido visual, porque pensad que cuando entráis en un vestidor más de estos que son vistos, es muy difícil encontrar las cosas porque veis mucha información. Así que desde mi experiencia personal os recomiendo que optéis por perchas del mismo color para que la única protagonista del vestidor sea vuestra ropa y luego si podéis también que lo ordenéis cromáticamente porque va a ser mucho más fácil encontrar todo si lo tenéis por colores. Pues nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy y hasta aquí estos trucos fundamentales para tener más estilo. Espero que os hayan sido útiles y si es así que me deis un like enorme. Os recuerdo que si no estáis suscritas os podéis suscribir que también me podéis seguir en Instagram y que si queréis me podéis dejar aquí abajo en comentarios que os han parecido los tips y si tenéis más tips que los compartáis con todas nosotras. Así que nada, os mando un beso enorme y nos vemos el próximo día. ¡Ciao!